Eh, anuncio del intendente de la ciudad esta mañana, atención, doscientos cuarenta nuevos contenedores, cuatro camiones recolectores para un sector del sector norte de la ciudad de Rosario, allí con los vehículos en la calle para lo que es la zona comprendida por las calles, Sorrento, Guarnes, Salvat y Las Vías. Uno de los servicios que más pide el vecino, limpieza, recolección de residuos, higiene urbana, entre otros, habló Javkin. Uno de los puntos que tengo claro, la gente nos exige más, es mejorar la limpieza de la ciudad, estamos de acuerdo en que necesitábamos mejoras, habíamos pedido un instrumento que era la prórroga de los contratos, y este es el resultado, ¿no? Bueno, prometimos catorce camiones, estos son los cuatro camiones que refuerzan el servicio en zona norte, más doscientos cuarenta contenedores nuevos, que van a ser distribuidos en distintos barrios del norte de la ciudad, en Sarmiento, en Verdi, en Ría. En general, vamos con un primer paso de mejoramiento de la higiene, también lo vamos a hacer en zona sur, queremos apostar a todo lo que es contenedores en zonas de menor densidad, y obviamente estamos seguros que esto va a ayudar mucho con la higiene del barrio, hacía muchos años que no se reponían. Por otro lado, y zonas incluso nuevas, que no estaban contenedorizadas. Y también hemos encarado un trabajo, lamentablemente, nuevamente, nosotros tuvimos en la ciudad, para ustedes darles una idea, 21 kilómetros de robo de cableado de alumbrado público. Entonces, toda la Plaza Alverdi, hace mucho tiempo, tiene el reclamo de su iluminación. Estamos haciendo la obra integral, en las 80 luminarias, en todo el sistema, reponiendo todo el sistema de cableado de Plaza Alverdi, también el enrejado de la fuente de la plaza, que es un reclamo de los vecinos de hace mucho tiempo, la construcción de ceneros y la preparación para hacer en Plaza Alverdi lo que hemos hecho en otras plazas, como Buratobo, Bicho, Las Heras, o Villolagos, aquí muy cerca, que también entre en ese sistema de plazas priorizadas que tiene la ciudad, porque, bueno, obviamente, parte de la historia de Rosario y de Pueblo Alverdi también. Y complementario a esto, apenas podamos, se acomoden un poco los números, vamos a avanzar con la licitación de la remodelación de Villa Hortensia, que es la otra obra que el barrio reclama hace bastante tiempo. Lo mismo lo vamos a hacer en el sur de la ciudad. Son dos zonas de la ciudad que hoy requieren una inmersión prioritaria en materia de higiene y en materia también, por supuesto, de luz. En esa oportunidad, el intendente de la ciudad habló sobre la balacera de la comisaría 19. Hapkin señaló que sacar presos de las comisarías generan reacciones de este tipo. No hay que aflojar con lo que se está haciendo y muy bien, que es atacar lo que siempre hemos dicho era el problema del home office carcelario. No tengo ninguna duda de que el hecho de sacar presos de comisaría, de que el hecho de tomar medidas muy duras en el servicio penitenciario genera reacciones, pero precisamente lo importante es sostener ese proceso. Y en eso sabe el gobernador y la ministra Burdi que cuentan con todo el apoyo de la ciudad. Acá hay que ir hasta el hueso. El hueso del problema en muchos aspectos está en lo carcelario. Y obviamente no es casual que eso genere como rebote algún ataque a la comisaría, pero eso no nos tiene que amedrentar. Ayer hablamos varias veces con el ministro Cococcioni. Está muy claro, hay un rumbo claro. Ese rumbo claro va a generar reacciones, pero lo importante es sostenerlo. Estamos también en operativos fuertes de control de moto con fuerzas federales, con Federico Angelini, que es el coordinador de las fuerzas. Nosotros lo dijimos, el despliegue del inicio que se vio en el monumento no es una foto, es una película que todos los días vamos a sostener. La ciudad está muy conteste con eso, lo habíamos reclamado durante mucho tiempo. Bueno, ahora vamos a poner todo lo nuestro para sostenerlo. También estamos hablando, por ejemplo, como en esta plaza, controles propios sobre algunas situaciones que se dan sobre personas que dañan el mobiliario por la noche o que roban los cables. También vamos a reforzar con otro municipio. Iluminación, limpieza, las cuestiones básicas que tienen que reforzar. Obviamente son momentos de mucha dificultad en términos económicos todas estas compras. Imagínense que en general implican importaciones, pero bueno, dijimos que lo íbamos a hacer y lo estamos haciendo. Y aún con todas las dificultades no vamos a parar en lo que dijimos, las obras, las inversiones, para que la ciudad esté bien y que recupere la paz, que es el objetivo que necesitamos. ¡Gracias!